El próximo domingo 25 de octubre, todos los caleños elegirán su nuevo Consejo Municipal. La revista Cali Escribe abre sus cámaras y micrófonos para que usted escuche a los partidos y sus candidatos. Hola caleños, mi nombre es Alicia Osorio González, soy abogada egresada de la Universidad de San Buenaventura. Me he desempeñado como procuradora del UILA y del Valle y secretaria de Control Interno y secretaria de Jurídica del Departamento del Valle. Pero principalmente mi actividad profesional ha sido la de abogada litigante. Esto me ha servido para ejercer la veduría desde el año de 1995 en defensa de los caleños, atacando todas aquellas situaciones de gestión de los servidores públicos y de mal uso de nuestros recursos públicos. Principalmente en los últimos años he centrado mi actividad en el tema de las mega obras. ¿Por qué? Porque estas mega obras fueron un proyecto que se hicieron sin los correspondientes estudios técnicos, jurídicos y financieros y especialmente sin el estudio de la capacidad socioeconómica de pago de los ciudadanos. Sin embargo, nos han obligado a pagar un gravamen de valorización por las mal llamadas 21 mega obras que hoy vemos ha sido todo un fraude para los ciudadanos caleños. ¿Por qué digo fraude? Porque no solamente el cobro es inconstitucional, como se determinó en el fallo de primera instancia, en la demanda que yo personalmente instauré como ciudadana en contra de la autorización de cobro. Así que en este momento estamos pendientes de la decisión del Consejo de Estado sobre esta inconstitucionalidad debido a que el municipio apeló la sentencia. En segundo lugar, tenemos que no se han construido todas las 21 mega obras y que algunas de ellas ya presentan graves problemas como el puente de la octava con la 70 que tiene una reparación muy seria que deben hacer y durará hasta el mes de septiembre. Y que es lo extraordinario, que a pesar de todas estas cosas que los ciudadanos conocemos sobre las mega obras y que en el año 2012 salió una decisión sobre hallazgos hechas por la Contraloría que nos hablan de que hay 12 hallazgos administrativos, 8 de ellos con alcance disciplinario y 4 con alcance penal. No sabemos cuál ha sido el resultado de estos procesos, si se instauraron o no, porque vuelve la Contraloría del municipio de Cali a hacer una auditoría express, nos habla de que hay unos hallazgos administrativos y se queda calladita sobre toda esta inmensa cantidad de sobrecostos que han tenido las mega obras realizadas. Un ejemplito, al frente tengo la plazoleta de la caleñidad o calamidad, como le dicen algunos, que nos ha costado 40 mil millones de pesos. Y ni qué hablar del estadio de la ciudad de Cali, un arreglo de 20 mil millones de pesos salió costando 120 mil millones de pesos, pero la Contraloría no le parece importante esta platica y se refiere a hallazgos administrativos que son un saludo a la bandera. Por eso decidí llegar al Consejo de Cali, para desde el Consejo de Cali en uso del control político, hacer todas las gestiones necesarias para que este proyecto se ajuste a derecho y sobre todo se tenga en cuenta el fallo que estamos esperando llegue de un momento a otro desde el Consejo de Estado. Además de las mega obras, tenemos otros problemas graves en la ciudad a los cuales también debemos de hacerle control político, como es el sistema de transporte masivo, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, no sólo para las finanzas del municipio de Santiago de Cali, que le entregó 90 mil millones de pesos a los señores empresarios del Mío, para hacer unos arreglitos sobre situaciones que se habían presentado y tenemos que los más sufridos, vuelvo a repetir, son los usuarios del Mío, que tienen que esperar mucho tiempo teniendo así graves problemas con la llegada a sus sitios de destino y además de eso no hay cobertura sobre toda la ciudad de Cali. Sin embargo, vemos que por ejemplo en el día de miércoles hubo una gran protesta en la Comuna 1 porque el alcalde insiste en ir suprimiendo las licencias de los buses tradicionales dejando a los usuarios de este servicio que es considerado un servicio esencial librados a su suerte viendo a ver cómo hacen para llegar a los sitios a donde deben estar presentes en determinadas horas y por diferentes circunstancias. Así que pues tenemos ahí otro grave problema y ni qué decir de nuestra querida empresa municipales todo mundo detrás de ella, algunos devorándola por medio de la corrupción y otros queriendo aprovechar la situación para apoderarse como empresarios privados de nuestros servicios públicos de esa prestación especialmente en el tema de telefonía. Así amigos, yo los invito a todos ustedes a que hagamos una reflexión a que miremos estos problemas que son algunos porque por ejemplo en la zona rural de la ciudad se ha incumplido todo tipo de promesas para solucionar las situaciones que se presentan allá y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa área que pertenece a la ciudad de Cali. Entonces vemos por ejemplo que se han hecho contrataciones por más de tres mil millones de pesos y sin embargo estas contrataciones han sido mal ejecutadas y lo peor de todo han sido, parece ser, personas que vienen de Valle en Paz que todos sabemos que es lo que considera Rodrigo Guerrero su obra maestra. Así que amigos, nuevamente yo los llamo a la reflexión dejemos esa historia del voto en blanco que en otras circunstancias sería muy necesario pero que en esta es definitivamente la peor opción que podemos tener porque eso quiere decir que le vamos a dejar el paso libre a las maquinarias para que como siempre con sus votos comprados, prestados, sus tamales, sus bultos de cemento, etc. consigan la votación que les permita perpetuarse en los cargos de elección popular y que ya sabemos solamente llegan para seguir depredando la ciudad y en detrimento de nuestros bolsillos. Tenemos que salir a votar todos, yo les propongo mi nombre es el L11 por el Partido Liberal y conmigo ustedes saben que tienen una garantía de un trabajo serio, experimentado. El 25 de octubre decida conciencia y vote por Santiago de Cali.